Bueno amigos, un saludo, estábamos ahí en el taller de Jambao, y acá va a pasar a Chano. Ay, que menos mal, frenó aquí. Ella no me reconoció, porque obviamente, vamos a llegarle de mío. ¿Qué? Yo creo que me llega así, tan bobo, ¿no? Marica, estaba ahí parado y me pasaste al mecho. Yo dije, no, no la va a alcanzar en esa moto. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, estaba ahí donde Jambao, y vos, ¿dónde, pón diga? Yo soy ronca, tengo gripa. ¿Esa ronca, tiene gripa? Compré una boleta. ¿De qué? ¿De qué? De la moto que estoy rafando, voy a ir a verla. ¿Está rafando una moto? ¿Qué moto está rafando? ¿Una KT? Llega la moto raci. A ver, corazón, la una. Uy, que le voy a ir a almorzar. ¿Dónde está? Allá compran mal, ¿no? Bueno. ¡No me va a dar! ¡No me va a dar tirado! Bueno, hace tiempo no íbamos a la Chano. Mantiene, mantiene ocupada. Lo que pasa es que, oja, es. Ya la empiezan a buscar más y más. Entonces mantiene ocupada. Vamos a ver, tenemos para acá. Entonces, ahora tiene la Benelli. Yo pensé que ya no tenía la Benelli. Vamos por esa, para motor raci, salimos aquí. A la del rodeo. Yo pensé que ya no tenía la Benelli. ¿La va a rifar? Todo el mundo está haciendo rifa ahora. Esa Benelli 302, en estos días le hicimos un video. Sino que lo que le está diciendo Chano, la tiene mirada esto. Yo voy a tope y no la alcanzo. Le hicimos un video y el sonido de esa moto es espectacular. Y Chano ya la tiene hace más de un año, ¿no? Hace como un año o dos. Mira, a ver. La manera como y nada. Esa moto todavía tiene el sonido original, ¿cierto? Esa moto me gusta, ¿ves? La rica como. ¿Acelerar a ver? Digo, ¿qué es lo acelerar duro? El pasero original suena bonito. Sí, suena lindo. ¡Poh! Se lo estrelló. Sí, está siluado. A las mujeres, las mujeres se cuidan las manos, las uñas, el pelo, maquillado, pero no se ponen casco. No, esta Chano le dijo que vaya suave. Y me deja atrás el reguero, ¿ves? Y aquí salimos derecho. Pero me da almuerzo, ¿no? Yo pensé que me había alcanzado para invitarme a mostrar. No. Tiene que manejar así, vea. Con los codos metidos, así. No. Así, eso. Los de los críton. Los de los críton. Pero uno cierra las piernas porque es que uno está acostumbrado a apretar. Pero yo las manos no las encurvo. Pero las piernas sí me cierran porque uno está acostumbrado a apretar aquí. Para este semáforo lo respeta más. ¿Nos cruzamos? Es que a uno le da miedo así porque uno aquí siente que lo van a robar. Sí, es que lo que pasa es que eso aquí es... Aquí es... Bueno, esta motocicleta por eso es tan buena, por lo menos para la ciudad de Cali. No sé en la otra ciudad es como sea. Yo estuve en Medellín hace poquito y anduve por las calles principales. Y no hay tanto hueco, ¿no? O sea, como aquí. Entonces, esta motocicleta que estáis que andando en esta moto, la verdad. Paso relajado, todos los baches de la ciudad. Uy, caí todo el allá, ¿no? Mínimo, a subir por el andén. Caí todo el allá, señora, ¿no? No, 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 no. ¿Dónde está? Ah, sí, marica. Tiene un diablo en la cola, marica. Ese señor tiene un diablo en la cola. Eso era lo que le estaba mirando, Charo. Tiene un diablo en la cola. Oh, suerte. Aquí solo se parquean la DR. Aquí solo se parquean la DR. Aquí solo se parquean la DR, el menor. Uy, ese marica del litro con esas gafas, ¿qué? Sí, güey. Tengo un blog. Venga, le digo, vamos. Venga, pues hacemos el viejito de acá. Voy a hacer un viejito allá. En Motor Racing me le pegué. Dijo que me iba a gastar almuerzo. No, yo les dije que le iba a vender una boleta de una moto que estoy rifando. Está haciendo una rifa de qué? Aquí usted me está pidiendo un almuerzo de otra cosa. Pero vamos. ¿De qué es la rifa? A ver, explícala a la gente. Bueno, la rifa es de una MT-09, 0 kilómetros. La boleta vale 13 mil pesos. 13 mil pesos ustedes lo gastan en la esquina con un bonjour, dos bonjures. Entonces, para que vamos y la miren. Vamos a verla. Entonces, la acompaña aquí. Estamos en Motogaz, sin pillen. Ustedes saben que siempre hacemos videos acá. Y la motocicleta está aquí. Es una MT-09. Ya me dijo que es una MT-09. Ustedes saben que acá tienen de todo. Ahí tenemos la DR, la Benelli de Shannon. Hay una XT que está muy hermosa, pillen la DR. En el demás, los paseos acá venden de todo. Entonces, vamos a ver. Uy, esta XT está hermosísima, muchachos. Esta XT está hermosísima, pillen eso. Wow. ¿Cómo está la XT? ¿Cómo se usa la XT? Sí, Merlina. La XT o el DR, me gusta el DR. Ahí ya está la MT-09, pillen. ¿Esta es la versión normalita, no? Esta no es la SP. No, esta es la normalita. Es la normalita. Bien, la ISA, totalmente nueva. 0 kilómetros. Ya la motocicleta está, o sea, ya la tienen ahí. Solamente falta ¿qué? Que compren la boleta. Que compren la boleta. Pues imagínate 13 mil pesos por ganarse una moto de estas, o sea. ¿Tienen que comprar dos, una? Una, una, de una. ¿Una nomás? Con una boleta ya están participando. Entonces, tienen un link, una página. Un link que lo vamos a estar dejando acá en el video de Samuel. Y también les puedo agregar el WhatsApp. El WhatsApp. ¿Y quién es responsable? ¿Quién la está haciendo? ¿Usted? ¿Usted está haciendo la vida? ¿Qué es la más para caer? Bueno, ahí está. Ahí apoyando a Chan, pues. Ya que me dijo que venía para acá. Y me dijo que venía a ver la moto, que la venía a sacar. La motocicleta ya está ahí. Pilla, es nuevecita, nuevecita. El que se la gane, ¿tiene que hacer traspaso? Explícale a la gente, no sé. No, se entrega el nombre de la persona. Que se la gane. Que se la gane. O si no quiere la moto, se le entrega la plata. ¿Y si la gana alguien de otro lado? Se le envía la plata. ¿Se le envía la plata? Ah, bueno. ¿Usted ya la va a encender? ¿La va a encender? Voy a arrancar y me voy. Además, ya no la va a rifar, ¿eh? Bueno, miren los kilómetros de la moto. Y luego se lo hace, me va a morir. Desde el que gane esa moto, voy y se la entregó yo misma. Pero si en Cali no hay comprometa, ¿por qué? No, no, si en otra ciudad también se la entregó. Si es allá en el Atlántico. Si es fuera del país, no, obviamente no. Tienen que tener, pues yo creería que tienen que tener a alguien que sea aquí en Colombia, porque... Ah, bueno, si tienen a alguien aquí en Colombia, que quieran la moto. Bueno, Marcelo ahí está, entonces, me voy apoyando a Chano, ya que me la encontré. Y como está tan difícil de horarios y apretada, yo no, pero ahí vi que te golpeaste la rodilla. Ah, bueno, eso es otra cosa que tengo, sí. Tengo una rodilla lesionada, de ligamento y de menisco. ¿Te tienes que operar? Sí, me van a operar. No puedo ir a entrenar, no puedo todavía nada. No puedo levantar nada, nada, nada. Ah, levantarla, sí. Y puedo levantar otras cosas. Pero un poquito, ¿no? Porque creo que no tiene ni gasolina. Bueno, muchas gracias. Espero que me compren la boleta.